Buenas tardes. La semana pasada tuvimos que hablar más sobre lo que pasó en el libro de Federico García Lorca, que se llama La Casa de San Bernardino. Tuvimos que hablar sobre la personalidad o el personaje de una mujer que se llama Bernarda. Tuvimos que decidir si ella es una mala persona o no y por qué. Cada vez cuando me gustaría hacer esto en la información de nuestros vlogs, veo un vlog de otra persona primeramente porque pienso es importante que tenemos información sobre otra persona para pensar más de la situación entre nuestros pensamientos y el pensamiento del texto. En este caso es como un puente en los pensamientos de otra persona. Es como un puente entre sus pensamientos y lo que está pasando en el texto. En este caso escuché de lo que pensó Loren sobre la información de esa situación de ella sobre si Bernarda es una mala persona o no. ella está diciendo que no, ella no es una mala persona, pero una víctima básicamente de circunstancia. Una cosa muy importante que ella dijo es que Bernarda tiene que controlar sus hijas porque ella es la madre de las hijas. como una de las hijas tiene 14 años y ella está diciendo que es importante porque la madre tiene todo el poder de su hija. Pienso que en esa época una hija, una mujer que tiene 14 años es más o menos una mujer, ¿no? No estoy seguro porque obviamente no nací en esa época, pero pienso que es así. El hecho que hay más que una idea de una edad que tenemos ahora, si una chica o una hija o algo así tiene 14 años ahora, como pues claro que sí es una niña, pero tenemos que recordar el hecho que estamos hablando de otra época. Entonces es diferente lo que está pasando. Entonces pienso que esa mujer no es una mala persona, pero es una mala mujer. porque tenemos que recordar las costumbres de esa época. El hecho que es el trabajo de la madre para ayudar a los hijos, las hijas específicamente. Encontrar un marido. Es como esa madre prefiere que sus hijas nunca encuentran un marido. No comprendo por qué es así. No sé si es porque ella está triste o no le gusta su vida o algo así. Y prefiere que haya otra persona que pueda sentir algo parecido o algo así. Pero es que es una parte de la situación que no me gusta. Que no es como ella debería tener todo el poder. Ella necesita saber exactamente su posición. Qué tiene que hacer por sus hijas. Y parece que ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Y como cuando estábamos en clase, el profesor eso dice que es tradicionalista o algo así. Pero es que hay un cierto punto que tenemos que entender la diferencia entre controlar sus hijos y hijas y ayudar o enseñar lo que está pasando en la vida por sus hijas y hijos. Tenemos que ser líderes. Tenemos que ser líderes de nuestros hijos y hijas. Pero es como... Solo tenemos un poco de poder en el fin. Si queremos pensar en esa situación. Entonces, piense que esa mujer es una mala mujer, no es una mala persona. Porque ella no hace lo que una mujer debería hacer en esa época. No es como una persona. Una persona... Somos personas. Y siempre vamos a hacer cosas muy malas. Es una parte de nuestras acciones como humanos. Cada vez cuando usamos plásticos y cosas así. Si fumamos. Si hacemos drogas. Si hacemos muchas cosas diferentes. El punto es que ella está haciendo cosas conscientes. Y sabe exactamente lo que va a pasar. Pero ella no importa. Porque es por su beneficio. No por el beneficio de sus hijas. No por el beneficio de sus hijas. Eso es la vida. Que el beneficio de sus hijas. Verdad. Mesías.